¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Que me he olvidado una cosa arriba. Voy a por ella. Bueno, muy bien. Sí, sí. Voy. Voy, voy, voy. Ay, hija. Qué raro está hoy tu ex. Sí, cariñoso pero nervioso. ¿Qué se ha pasado el día abrazándonos a todas? Sí, ya lo he visto. Hija, hija, no pensarás que... Mamá, Diego, no está bien. ¿Cómo que no está bien? No, señora, no. No. No está bien. Está... está fastidiado. ¿Está fastidiado? Sí, mamá, está fastidiado. Que tiene... De todas formas, a las mujeres hay algo que nos gusta más que ver el mar. Y es ver escaparates. En usted todo es sencillo. Mejor dicho... Todo lo hace sencillo. La vida no es tan difícil de llevar. Hay que dormir a la hora de dormir. Hay que comer y beber a la hora de comer y de beber. Hay que pasear cuando hay que pasear. Mirar la mar y el cielo cuando hay que mirarlos. Y hacerlo todo. Como cuando se es joven. Gala. ¿Qué es eso de qué? ¿De qué tengo un muerto pegado a mi alma? Los críos hablan más de lo debido.